Muy buenos días, amigos de Batero TV. Todo el mundo está hablando de este famoso verso entre el conejo malo y su bailarín. Yo no quiero hacer muchos comentarios porque esto es parte del esquema de eso que controlan el mundo de la música. Tienen que hacer payasada para sonar. Y este no es el primero. Casi todos hacen la misma cosa. Porque es parte del plan para dañar la juventud y hacerle creer que esto es normal. Cuando en realidad esto es algo que no merece comentar. Bueno, solamente quiero decirle a usted que si su hijo consume este tipo de música, ábrale la mente y dígale que esto no es normal. Después lo dejamos a usted que comente porque eso es lo que ellos quieren que uno le ponga atención a este tipo de comportamiento. Se respeta la decisión del conejo malo de besarse con quien se bese. Esa es su vida, trate que sus hijos no lo hagan porque esto no es normal. Esto es algo que quieren imponernos para que la sociedad entienda que esto es normal y esto no es así.